Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí pudiendo contaros mis secretos de copywriting. Y nada, deciros que eso, este es el formulario que ya os he contado, al final de la charla podremos ver que habéis contestado. Bueno, me presento. Yo soy Beatriz Tahera, trabajo en Minube.com desde hace casi seis años y ahí estoy un poco en el departamento de comunicación, en el de producto y en el de recursos humanos. Estudié periodismo y me gusta mucho aprender cosas nuevas y por eso estoy aquí. Por eso y por casualidad, ahora es cuando me meto con la organización de la Comic Con, pero voy a ser muy buena. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me enteré de casualidad de que había cogido mi charla por un copy mal elegido. Os voy a enseñar cómo me enteré yo de que daba la charla. Os voy a enseñar mi propio WhatsApp personal. Esto fue así. Yo estaba, no sé qué sea esto, septiembre, y de repente me dice un amigo, anda tía, enhorabuena, te han cogido. Ya tenía la hora, el track, todo. Bueno, aquí se pueden ver dos cosas. La primera, que se volvieron locos y me dijeron el track one en un primer momento. Menos mal que no. Y la segunda, que el mail para mí pasó desapercibido. ¿Vale? Pasó desapercibido, como os decía, por un copy mal elegido. No era un copy del asunto del mail, que es muy importante, ni era un copy del primer párrafo del mail, que también es muy importante. Era el copy elegido para nombrar al remitente. Yo propuse la charla en Semana Santa y esto fue el mail. Llegó el mail, ¿eh? Llegó. Lo que pasa es que yo no lo vi. Llegó en agosto. ¿Qué pasa? Hoy en día, esto es algo que quiero que se os quede grabado a fuego, fuego, fuego. Estamos acostumbrados a recibir una cantidad de estímulos brutal, brutal. Entonces, para conseguir llamar la atención de alguien, para conseguir que nos hagan caso, tenemos que poner muchísimo mimo a la hora de hacer los copies en cada punto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo como recibo los mails míos personales, que tengo tres, los mails de mi nube que recibo de tres cuentas, recibo una media de 120 mails al día. Y en agosto, si encima estoy de vacaciones, pues se me puede acumular ahí la del pulpo. Entonces, el mail, lo que les había dicho, ¿no? Que lo que estaba más elegido era el copy del remitente. Porque yo no iba a ir a ningún evento. Así, en principio, no me había registrado para ningún evento desde Semana Santa. Y entonces, claro, yo vi events y directamente lo marqué como leído, ¿vale? Entonces, podéis pensar, vale, tía, es tu culpa porque no prestaste atención, pero cuando sois vosotros los que tenéis que hacer los copies para vuestro negocio y, dependiendo de eso, os va a ir bien o mal, pues no podéis echar la culpa a los usuarios. Que quede claro que hoy en día estamos acostumbradísimos a recibir mogollón de información y que si queréis destacar entre todo lo que recibimos, pues hay que ser excelentes en esto como en todo más, ¿vale? Porque de qué os iba a servir tener un producto buenísimo si no conseguís llegar a vuestro público. Entonces, la charla se va a dividir en esto, la introducción, que ya la hemos hecho, el tono, la imagen de marca y la voz, el universo verbal, los componentes. Las dos primeras son un poco más subjetivas, más literarias. La de componentes es más, no sé cuántos informáticos hay aquí, es más de vuestro estilo, ¿vale? Más matemático todo, ¿vale? Y luego, pues al final, resumen final y resolución de dudas. Entonces, empezamos por el tono, la imagen de marca y la voz. Bueno, como decía, cuando comunicamos, tanto como cuando comunicamos y estamos hablando con alguien de tú a tú, como cuando estamos comunicando para nuestro público, nuestros usuarios, nuestros clientes, lo que queremos es que nos escuchen. Y en el segundo caso, además seguramente que les queremos vender nuestra moto, queremos que hagan algo en particular, registrarse en nuestra aplicación, comprar nuestro producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí voy a hablar de un concepto, amado y odiado a partes iguales. Yo, como estudié periodismo, al principio lo odiaba bastante, pero ahora me he dado cuenta de que no es tan malo, dependiendo de cómo se utilice, ¿vale? Que es el marketing, ¿vale? El marketing no es el demonio per se, es como todo. Si lo utilizáis para algo bueno, como para salvar gatitos, pues el marketing es bueno. Si lo utilizáis para vender armas de destrucción masiva, pues entonces no aprendáis sobre marketing. Pero como yo estoy segura de que todos vosotros tenéis un proyecto en mente para salvar el mundo, eliminar la pobreza, promover el ecologismo, pues os animo a que seáis muy buenos en marketing. ¿Y por qué hablo del marketing? ¿Vale? Porque realmente, bueno, estoy adelantando, simplemente la definición que da la RAE a mí no me gusta mucho porque está muy enfocada al comercio, o sea, la oferta de demanda es como una definición muy capitalista que se centra más bien en la venta y no tanto en convencer a la gente de que hagan lo que tú quieres, ¿no? Que es como mucho más romántica esa idea. Entonces, ¿por qué el marketing antes? Si voy a hablar de copywriting. Pues porque al final es cierto que básicamente queremos vender y hay que utilizar determinadas estrategias que se utilizan en marketing, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que hacer para conseguir vender bien es conocer muy bien a nuestro público objetivo, ¿vale? Obsesionarnos realmente con conocerlo perfectamente. Esto no debería llegar en el momento de hacer los copies. Esto debería haber llegado mucho antes, ¿vale? Desde el momento en el que tenéis una idea de una aplicación, en cómo enfocarla, luego con el diseño hay que tenerlo muy en cuenta también, pero más vale tarde que nunca. Si no se ha hecho antes este ejercicio, que tampoco es tan normal que se haga, pues se hace más tarde. Yo os he puesto aquí tres ejemplos. Al final de la charla os voy a compartir un link también con un QR, que yo no sabía si el QR iba a funcionar o no, pero bueno, hay esto también. Con una carpeta de drive, con toda la documentación y con alguna cosilla más. O sea, que no os obsesionéis con esto ahora, aparte de que la charla estará online también. Para que, vamos, con toda esta información. Aquí os pongo tres ejemplos de cómo conocer bien a un usuario, ¿vale? Uno está haciendo un user persona, que seguro que alguno de vosotros ya lo conoce, que básicamente es inventarse a alguien en función al estudio que hayáis hecho de vuestro público objetivo y decir, pues, ponerle un nombre, ponerle una cara, pensar en cómo piensa, bueno, en todo, en su nivel de estudios o de formación, en sus gustos, en dónde vive, en todo. Y en base a eso hacer una comunicación. Lo segundo es un user journey, que básicamente es cómo se comporta vuestro público objetivo a lo largo del día o a lo largo de la semana. Eso está muy bien utilizarlo para luego cuando tengáis estrategias de comunicación, pero también sirve para conocerlo bien. Y el tercero es un mapa de empatía, que es súper práctico y a mí me divierte hacerlo, la verdad. No sé si es una friki o algo, pero es algo que está, bueno, es algo que está muy bien hacer. Y una vez tenéis recopilada toda la información sobre vuestro público objetivo, pues lo que toca es ya ponerse manos a la obra, ¿vale? Y yo os voy a dar tres consejos. El primero, madre mía, le doy un sumo a esto. El primero es que seáis coherentes, ¿vale? Una vez hayáis elegido un tono determinado, mantenedlo en todas vuestras comunicaciones, ¿vale? Evidentemente, según el momento en el que se comunique, os va a tirar una comunicación un poco más seria o menos seria, pero en realidad lo ideal es mantener vuestro tono siempre. Se puede comunicar algo serio según el tono que hayáis elegido. Yo os he puesto aquí un ejemplo de los arquetipos de personalidad, esto es algo que se utiliza en marketing, que os va a servir para ser coherentes. Eligiendo uno de estos, luego siempre tenedlo en mente, pues cuando vais a escribir la newsletter, la descripción de vuestra aplicación, la home landing, lo que sea. Esto hay documentación también de sobra, también está en ese drive y lo explican muchísimo mejor que yo, ¿vale? Pero básicamente no sé si os hacéis a la idea de lo que me refiero, ¿no? Cada uno tiene su propia imagen de marca y luego la mantienen a lo largo de todas sus comunicaciones, ¿vale? El siguiente consejito del día es que os diferenciéis. Que os diferenciéis. Igual que os recomendaría que no eligeséis como nombre de vuestra aplicación o de vuestro producto algo que acabas en file, porque es tan manidísimo, como os decía que hoy en día recibimos muchísima información, nosotros nuestra intención es... Es que se nos recuerde, ¿vale? Dentro de un mundo en el que no recordamos absolutamente nada. ¿Bien? Es que se nos recuerde, entonces. Hay que diferenciarse. Y para diferenciarse hay que luchar contra tres cosas muy típicas en el ser humano. La primera es la pereza. Cuando vemos casi todas las comunicaciones iguales, no es porque no haya talento, no es porque la gente no sea creativa, es porque somos unos verdaderos vagos. Entonces directamente cogemos y digo, bueno, tengo que escribir la definición de mi producto. Pues me voy a la competencia, un producto similar, pillo su estrategia y lo copio. Pues eso, mal, ¿vale? La falta de imaginación es otra de las cosas. Y también es cierto que se menosprecia mucho este punto y hoy en día que queremos ir a toda pastilla desarrollando nuestros productos, le dedicamos muy poquito tiempo a pensar en toda una estrategia de comunicación, al tono, a todo. Luego os voy a poner el punto del universo verbal, vamos a hablar sobre cómo animar a la imaginación que nos falta. Y el tercer punto contra el que hay que luchar para diferenciarse es el miedo a arriesgarse. Que es algo muy típico en el ser humano también y en las empresas más, pero realmente no hace falta pensar mucho tiempo para darnos cuenta de que se nos vienen ejemplos y ejemplos a la cabeza de empresas que se han arriesgado y que son las que más se nos quedan en mente. Creo que alguien... Ah, no, vale. Vale, que son las que más se nos quedan en mente. Entonces os voy a poner dos ejemplos de empresas que se han arriesgado y que las tenemos en mente, ¿vale? Una es Mixta, que todos nos acordamos de cuando empezó la comunicación de Mixta que enseguida nos lo sabíamos, o sea, el cerdo volando, los chalecos de chicos lo voy a quedar y en efecto les funcionó que te mueres. Y luego por la otra parte es de un taller que lo que dicen es que con tu cambio de neumáticos, no, sí, con la compra de cuatro neumáticos, seas del sexo que seas, tienes gratis a cambio de aceite. Podrían haberlo puesto de forma literal en un cartel, pero hubiese llamado muchísimo menos atención y hubiese sido menos eficiente. Yo no os digo que lo hagáis así, porque a lo mejor podéis hacerlo con un poco más de elegancia. Y además que esto realmente ya se utiliza en bastantes cosas, ¿no? Pero básicamente esa es la idea, que os diferenciéis. Y el tercer consejo es que os divertáis, porque bueno, somos gente joven, es un mundo que está lleno de comunicaciones, que son un rollo. Entonces ya que tenéis la oportunidad de hacer vuestra propia línea editorial y vuestra estrategia de comunicación, pues qué mejor que divertiros. Porque además si es una comunicación con la que os divirtáis y con la que se divierta también la gente, vais a generar más confianza, siempre y cuando lo hagáis bien, claro. Y además generar confianza y caer bien al público es uno de los principales motivos por los que la gente acaba eligiendo un producto. Porque le cae bien la marca, porque genera como una relación emocional con esa marca. Y ahora que entendéis la importancia de tener un tono personal en vuestro proyecto, voy a daros unas pistas para que consiguéis vencer el miedo a enfrentaros al papel en blanco, a decir, vale, ¿y cómo me diferencio? Si yo no he escrito nada en mi vida, Julio. Entonces esto es crear el universo verbal. Aquí me tomas de una cosa que el universo verbal, pero la idea es esta. ¿A qué me refiero con esto? A todas las palabras, conceptos, frases, efemérides, todo lo que pueda tener que ver con vuestro proyecto, ¿vale? Por ejemplo, si tenéis una pescadería, pues todo lo que tenga que ver con el pescado. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer esto? Os voy a poner un ejemplo de cómo lo hice yo. Una vez que tenía que hacer un artículo para hablar de 10 restaurantes en los que vendían conservas, ¿vale? Que es una cosa que está como muy de moda ahora, los restaurantes que hagan conservas. Y dije, bueno, pues, vamos a ver, así a bote de pronto, dije, guau, que no te den la lata, 10 restaurantes donde disfrutar de las latas de conservas. Dije, bien, bueno, lo repetí la lata, pero era algo así. Y dije, que no te den la lata, qué bien, qué gracia, tal. Bueno, pues me metí en Google y resulta que todos los puñeteros artículos que hablaban de bares y restaurantes que venían conservas, no todos, pero un porcentaje altísimo, tenían puesto ese título o un título muy parecido con un juego de palabras muy parecido. Es decir, que se me ocurrió uno muy bueno, que los enseñaré, bueno, a mí me parece muy bueno, y que luego cuando lo mandé al medio lo cambiaron por el de que no te den la lata, que dije, mira, yo ya, vale, lo he intentado, lo he intentado. Entonces, cuando tuve, dije, no se me ocurre nada más, ¿qué hago? Y entonces esto, además yo siempre lo hago con este formato, pero evidentemente lo podéis hacer con el que queráis. Yo lo hago con dos circulitos, porque es como me lo enseñaron a mí. Entonces, en este de aquí pones lo que quieres transmitir. En este caso eran 10 rincones donde disfrutar de las altas de conservas. Y una vez lo tienes, empiezas a darle vueltas y vueltas y a poner todo lo que se te ocurra que tenga que ver. Al principio salen cosas bastante evidentes, bastante obvias, pero sí que es verdad que cuando llevas un buen rato dándole vueltas y mirando la historia de las conservas y mirando todo lo relacionado con el mundo de las conservas, se te van ocurriendo cosas que ya son mucho más originales con las que vas a poder hacer, pues eso, copies que se diferencien mejor. Entonces, una vez tenía todo esto, una de las cosas que yo utilizo cuando necesito inspiración son los recursos literarios. Luego os pongo otros dos ejemplos de cosas que también me sirven, ¿vale? Pero básicamente me pongo a ver la lista de los recursos literarios y hago como un brainstorming en el que digo, venga, pues una frase con metáfora hablando de las conservas, una frase con una hiperbole hablando así con todas, ¿vale? Y después de pensarlo un buen rato y escribir todo lo que se me pasaba por la cabeza, se me ocurrieron todas estas opciones de título y finalmente encontré uno que encajaba bien con la comunicación que tenemos en mi nube, que era esta. Para esta me hizo falta, por ejemplo, ver la historia de las latas de conservas. Porque yo no tenía ni idea que venían del ejército. Y bueno, quería decir básicamente que hay distintos métodos que podéis utilizar para enfrentaros a ese folio en blanco, ¿vale? Os voy a poner, aparte de este, tres de ellos que a mí me sirven y que no... Vamos, que vienen muy bien cuando realmente estás en blanco. Uno es utilizar palabras poderosas, ¿vale? En este caso os he puesto el ejemplo palabras para lidiar con la avaricia. En la carpeta de Drive también tenéis el listado completo de todas, ¿vale? Entonces, si por ejemplo vais a hablar sobre... Os he puesto el avaricia, ¿no? Pues si por ejemplo tenéis que hacer una comunicación de un producto que se venda o en vuestro propio negocio hay una parte que vendéis lo que sea, pues estas palabras sirven para tener inspiración y para captar la atención del cliente en ese momento, ¿vale? Estas son las palabras poderosas. Luego también podéis jugar con la mente de vuestro usuario y utilizar los principios psicológicos, ¿vale? Uno de ellos es que estamos en constante búsqueda de respuestas, ¿vale? Solo la palabra por qué ya nos vale. Esto a mí me ha funcionado bien en notificaciones push cuando pones por qué, en plan... Pues el título, gana este viaje a Oslo porque te lo mereces. Pues parece una tontería, pero realmente este principio funciona. También hay otros como que la escasez da valor. Podría ser, por ejemplo, si es hablando de un concurso solo en junio. Y bueno, también tenéis todo esto en el documento. Hay un montón. Luego, también podéis utilizar... También podéis utilizar los mensajes persuasivos, ¿vale? Esto os voy a dar una... Es una fórmula que no me la he inventado yo. Esto es de una charla que fui. Creo que el que hablaba era de Securitas Direct. Y además es que en toda la publicidad de Securitas Direct se ve perfectamente que utilizan esta forma de construir copies que es utilizando mensajes de captura que básicamente hacéis un listado de lo mejor que tiene vuestro producto, vuestra empresa, lo que sea. Y lo ponéis en plan... Pues el más barato de España o cinco años nos avalan más de tres millones de usuarios, lo que sea. Luego mensajes antifreno que son, poniéndoos ya en la cabeza de vuestro receptor, qué cosas le pueden hacer pensar... Le pueden generar rechazo, ¿no? Pues vamos a seguir con el concurso, por ejemplo. Esto es muy difícil, las probabilidades de ganar son muy bajas... Pues ahí sería en plan... Participa en cinco minutos, solo tienes que escribir sobre tus rincuentes favoritos, etcétera, etcétera. El siguiente son mensajes de reafirmación, que básicamente son otras cosas que también tiene vuestra marca buenas, pero que podrían ser como de una categoría un poco menos... un poco secundaria. Y por último, un call to action, que los CTAs son de obligado uso, porque ahí sí que se nota una barbaridad la conversión. Con cabeza siempre, porque hay lugares en los que no procede, pero los CTAs, que básicamente son verbos conjugados en imperativo para que el usuario haga algo, pues vienen muy bien. Os pongo un ejemplo aquí de esto utilizado. ¿Vale? Además, como nosotros en Minube pues mandamos pushes a lo largo de todo el concurso, que dura normalmente un mes, pues si esto te lo haces al principio del mes, pues ya lo tienes ahí como chuleta para otras cosas. Hay algunos que no valen, hay algunos que son un poco mierda, pero la cosa es que esto es eso, como brainstorming, y al final acaba saliendo algo que os guste. ¿Vale? Y... ¡Ostras! Me he ido toda la leche. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo comunicamos en cada componente que como os decía es la parte más técnica de la sala, ¿vale? De la sala, de la charla. Sí. ¿CTA? CTA, sí. Call to Action. Call to Action, llamada la acción. Vale, aquí voy a dividirlo en dos cosas, en los microcopies y en los macrocopies, ¿vale? Los microcopies son pues los copies chiquititos que podemos encontrar en botones, en snack bars, etcétera, que por lo general puede parecer que no dan mucho juego, pero sí que es verdad que cuando nos encontramos con productos que los han puesto en valor nos llama mucho la atención. Yo juego al juego de los Sims, no lo digo muy alto porque no sé algo que me sienta muy orgullosa, pero sí que es verdad que ese juego es una barbaridad como tienen los copies montados, es brutal, me encanta y os invito a bueno, a probarlo, a pedirsele a alguien que se lo haya comprado porque no os vais a gastar el dinero que cuesta para solamente fijaros en los copies, pero es verdad que ellos aportan valor con cada copy y tanto con los micro como con los macro, ¿vale? Entonces, ¿cómo comunicar los microcopies? Bueno, eso, los microcopies básicamente que los utilicéis con cabeza, si no procede, no les deis brillo, pero si podéis, dárselo. Vale, los microcopies. Entonces, vamos a empezar, los diálogos. ¿Qué son los diálogos? Pues los diálogos aparecen, bueno, esto me he basado en la guía de Google para escribir en Material Design, pero realmente estos componentes se utilizan en casi todo tipo de desarrollo, ¿vale? Vale, los diálogos los sacamos cuando queremos bloquear al usuario y que tome alguna acción, ¿vale? Que puede ser aceptar o cancelar en la mayoría de los casos. Cuando le sacamos, por ejemplo, la ventana para pedir rating, que normalmente bloquea al usuario, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que en este momento que estamos bloqueando al usuario y tal, lo ideal es que el título que utilicemos para nuestro diálogo sea súper claro e intuitivo, ¿vale? Y sea súper descriptivo y que sea muy concreto. En el formulario teníais una pregunta que era relacionada con los componentes, pues la correcta era permitir el uso de la localización, porque si ponemos importante o tal, muchas veces la gente directamente como que le genera rechazo y le da cancelar, ¿vale? Estos son los componentes. Pasamos a las cards. Pasamos rápido. A las cards. Vale. Las cards, básicamente, nos muestran contenido y acciones sobre un solo tema y tienen que ser independientes. Normalmente sirven para listados de restaurantes, etcétera, etcétera. Estamos acostumbradísimos a verlos en Google. Muchas veces no tienen ni por qué tener texto, ¿vale? En este caso lo importante es que si tienen texto que como viene muy jerarquizado por el diseño, tened eso en mente que no se os ocurra poner para el de arriba una descripción o, vamos, es que creo que es muy intuitivo, ¿vale? Básicamente, utilizad textos cortos, jerarquizados e independientes. Había otra pregunta relacionada con los... Ah, no. Es que he visto aquí las etiquetas, pero eso va más adelante. Que ahí había una pregunta trampa. ¿Me vuelve a pasar? Vale, estas son las etiquetas. Las etiquetas permiten añadir información, seleccionar, filtrar o realizar acciones. Uy. No utilizar CTAs o mensajes de error. ¿Por qué? Pues porque en este momento no sirve para tomar decisiones el usuario ni deberías avisarle ahí de algo importante. Simplemente, pues normalmente filtran, son seleccionables, vamos, que eso. En el formulario había una pregunta trampa relacionada con las etiquetas. Y había dos que parecía que no. Que una es era que textos no debería haber en una etiqueta. La primera creo que era sí por favor. La segunda creo que era naturaleza. La tercera vegetariano. Esto me lo estoy inventando porque esas dos estaban bien. Y la tercera ponía error, nos ha podido llegar a procesar tu pago. La primera, que era sí por favor, sí que vale, porque muchas veces utilizan las etiquetas para los chatbots. Y un chatbot sí que procede, que le digas sí por favor. ¿Vale? Siguiente punto, los snackbars. Vale, los snackbars informan a los usuarios y no le obligan a tomar una decisión o no deberían. ¿Vale? A veces que sí que tienen un botón, pero nunca es una acción que sea indispensable para la aplicación como aceptar o cancelar algo una decisión importante. ¿Vale? Sí que es verdad que nos puede salir un botón que tenga como revertir o no sé cómo decirlo, pero vamos, por ejemplo, en Spotify cuando metes dos canciones en la misma lista te avisa, no estoy segura de eso es un snackbar pero podría ser perfectamente aplicable a esto, ¿vale? Que te avisa a ser de que has metido las dos canciones en la misma lista. Es decir, si no le das a o si te has equivocado y no lo ves no pasa nada pero eso, entonces textos concretos informativos. Sí que es verdad que aquí había una pregunta de las snackbars también en el formulario cuando estamos en pantalla vertical muchas veces es inevitable que se vayan a dos líneas aunque bueno ya se peleará el diseño con vosotros si la lleváis a dos líneas porque esa es la gran lucha yo creo que de los copywriters del departamento de diseño bueno, de los copywriters y de los técnicos de todo el mundo es que estoy en una charla de técnicos entonces no... creo que me entendéis pero sí que es verdad que en las pantallas en horizontal debemos intentar evitar siempre que se vayan a dos líneas y esto es en general salvo en casos bueno, esto es en general aplicado para todos los copies que sean lo más cortos posible ¿vale? que vayan al grano que no aburran al que está leyendo sí que es verdad que hay ocasiones por ejemplo en pantallas horizontales que el departamento de diseño os podrá pedir que hagáis un copy más largo de lo habitual pues por ejemplo para que ocupe más el botón etcétera etcétera ¿vale? pero bueno esos son casos muy particulares y aún así en esos casos yo os recomendaría que en vez de utilizar frases enrevesadas directamente buscaseis a lo mejor palabras que fuesen un poco más largas ¿vale? pero lo que decía como estamos acostumbrados a recibir estímulos todo el rato nos aburre leer por lo general entonces si los copies son concretos pues eso que nos llevamos muchísimo mejor siguiente es que tengo roto el botón del espacio y entonces pues me la juega todo el rato siguiente los botones bueno cuando me puse a hacer este slide dije tío es imposible no dedicarle una charla entera a cómo comunicar en los botones así que es un resumencillo muy 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 pequeño porque encima hay 8000 tipos de botones y son realmente de las partes más vamos que es lo más importante de los copies que vais a hacer los botones son los más importantes eso sí comunican acciones bueno comunicamos acciones que el usuario puede realizar utilizar textos en una sola línea se podría aplicar a casi cualquier tipo de botón a cualquier tipo de botón y el mínimo número de palabras es posible en mi nube me acuerdo y luego ya esto es son cosas que vais que vais a ir aprendiendo o que ya habéis aprendido porque no sé en qué punto de copyrighting estáis cuando tenéis un botón de compra sobre todo en esa parte que es la que os hace ganar dinero y es bastante importante tenéis que pensar muchísimo que poner y sobre todo tener en cuenta no asustar al usuario porque se asusta nos asustamos con muchísima facilidad sobre todo si vuestro producto está enfocado a lo mejor a un perfil que sea un poco más mayor yo en mi nube me metí una cagada enorme una vez con un botón cuando empezamos a vender actividades que era imagínate una actividad la típica descripción de la actividad y tienes a la derecha un botón para ver las fechas y ya empezar el proceso de reserva ¿no? ¿qué pasa? ahí lo hice mal además íbamos con poco tiempo y copié 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 lo que bueno miré varias o sea que copiar no estaba del todo mal ¿vale? pero nunca copié solamente a uno porque es documentarse al final ¿no? y hay gente que a lo mejor le ha dedicado ya muchísimo tiempo a hacer una investigación al respecto pues ir a grandes marcas que seguramente esté bien su estrategia ¿vale? ¿qué pasa? que en la mayoría de las páginas que vendían actividades te salía el calendario directamente y luego te ponía reservar o algo así ¿vale? o ir a la reserva o empezar la reserva o lo que fuese en nuestro caso cuando pulsas ahí es cuando te lleva el calendario entonces yo puse como título de ese botón reservar ¿y qué pasa? que bajó un 20% la conversión y es una barbaridad un 20% nos dimos cuenta rápido lo cambiamos que era ya ver fechas que es como que asusta muchísimo menos al usuario y entonces ya se da cuenta de que está en un proceso de compra y de que va a ir poco a poco ¿vale? entonces pues mi recomendación con los botones y con prácticamente todo lo que hagáis en copies bueno de copies y de desarrollos y de diseños y de todo si podéis hacer test porque dan muchísima muchísima información y de verdad que es que si nosotros no hubiésemos tenido la comparación con respecto a la anterior hubiésemos mantenido ese botón y un 20% menos de conversión en la primera parte del funnel es horrible pero es que subirla es genial entonces yo siempre recomiendo que hagáis todos los test que podáis si tenéis tiempo que casi nunca hay tiempo porque no se le dedica muchas veces la importancia que tiene no se le da pero es mi recomendación y dicho esto que ya son los microcopies vamos a pasar a los macrocopies vale aquí he puesto onboarding pero con onboarding también me refiero a las a las homelandings vale es vuestra página de presentación de vuestro producto es súper importante y es cierto que cuando uno hace un producto está enamorado de él o debería enamorado o enamorada y quieres ponerlo todo lo que tiene porque mi producto tiene de todo porque te va a solucionar la vida porque es la leche porque no se que pero como no voy a dejar de decir hasta el final estamos acostumbradísimos a recibir mogollón de información nos aburrimos con nada y si tenemos una homelanding con mogollón de texto mal y lo mismo como un onboarding si es un onboarding que te enseña las funcionalidades de la aplicación y te vas a ir un step by step hasta llegar a la página final lo mismo no os enrolléis que sea todo súper directo súper concreto coged las de una a tres funcionalidades básicas de vuestro producto y ya luego tendréis más tiempo para desarrollar el resto de beneficios que tiene básicamente que no se enrolléis yo os he puesto un ejemplo de Typeform que bueno Typeform lo tiene muy bien porque básicamente es muy sencillo se entiende muy bien también es cierto que el producto de Typeform no es muy difícil son formularios pero para que os hagáis a la idea título descripción dos botones y para adelante vale siguiente las descripciones de tu producto y con esto me refiero a por ejemplo en el caso de Minube que os estaba hablando antes de las actividades pues serían las descripciones de las actividades vale en el caso de Amazon pues es todo lo que vende Amazon cuando te metes en su página entonces es la vida de tienda de vuestro producto que sea maravillosa dedicarle tiempo dedicarle cariño y tener textos persuasivos y si procede tened muy en cuenta el SEO también vale quien lo hace muy bien a mi hay una marca que me encanta que se llama Lash que es de cosmética ecológica y natural que en Lash tienen muy bien elegidos todos sus copies por lo general porque tiene muy bien captado y entiende perfectamente como funciona su público objetivo y es cierto que su público objetivo son mujeres de mediana edad supongo que eran entre los 25 y los 45 años que les mola el rollo natural y el rollo hippie y que y que además les encanta cuidarse ¿no? entonces pues esta es una descripción de que dices tío es una puta burbuja de baño ¿vale? pero joder ¿cómo te venden la burbuja de baño? ¿sabes? entrégate a este cielo azul cobalto de naranjas de Brasil adornado por brillantes estrellas con olor a miel pide un deseo cuando ves aparecer las telas suavizantes te meten ya en la situación y de hecho este es otro consejo que os doy cuando comuniquéis las bondades y beneficios de vuestro producto intentad no ir a lo vale ay que bien digo voy a toda leche muy bien vale intentad no hablar de las características e ir directamente a lo que le van a generar a la persona ¿vale? es decir si desarrollo un móvil que va súper rápido pues no voy a hablar porque con el nuevo procesador de no sé qué no sé qué no sé cuánto es tal no es decir olvídate de esperar otra vez a que se te abra el mail ¿sabes? o la batería lo mismo siempre hablas de cómo le va a beneficiar más de cómo está hecho para que le beneficie ¿vale? siguiente punto las release notes las release notes es una cosa que se sigue haciendo pero que ya no se lee ni Perry nunca nadie y bueno sirven para anunciar a vuestros usuarios las novedades de vuestra actualización es un momento perfecto bueno aparte de explicar las novedades que es como obligado yo siempre os recomendaría que en las release notes pidieses la valoración ¿vale? porque no se pierde nada y si realmente la persona que se la lee lo ve y le mola pues es un buen momento para impactarle sin que sea tan invasivo como solemos pedir las valoraciones ¿vale? nosotros esta vez he puesto un ejemplo mío de una release notes en la que estaba yo en mi sitio aburrida diciendo puedo hacer lo que me dé la gana pero es que no se lo va a leer ni Cristo y de hecho yo creo que no se lo le dio nadie que era de una actualización que nos llevaban pidiendo que tuviésemos aplicación de mi nube bien para iPad 8 millones de años los usuarios y al final pues se hizo además aproveché para despedirnos de nuestro compañero Miguel que está ahí que lleva la rasta y además para poner una una oferta de trabajo por eso digo que creo que porque yo pensé tío si alguien se lee las release notes a lo mejor es a quien le que le mola la tecnología ¿no? pues a lo mejor es un desarrollador de ellos entonces ahí no recibí ningún email ¿vale? que lo sepáis y bueno las redes sociales es lo mismo también en redes sociales hay documentación vamos esto me lo ve un community manager y me dice que es una flipada ¿sabes? ha resumido mi trabajo en dos líneas de mierda ¿sabes? creo que más es muchísimo más ¿vale? hay muchísima más información sobre las redes sociales esto sí que no os lo he metido en el drive esto toca buscarlo vosotros y bueno pero básicamente sirven para estar en contacto con vuestra audiencia y pues eso para contar las novedades cosas importantes lo que sea aquí sí que es verdad que es recomendable hacer preguntas a vuestra comunidad conversar con ellos reaccionar a sus comentarios y utilizar las emociones también funciona siempre no solamente en redes sociales utilizar las emociones funciona en todo tipo de comunicación y eso pues todos ejemplos de empresas que bajo mi punto de vista tienen bastantes guays sus redes sociales sí, sus redes sociales una es Cruzcampo que mira que no me gusta la cerveza pero son bastante buenos con sus copies de Twitter y otro es Mixta además os invito a que os metáis en el Facebook de Mixta porque veis cómo mantienen una coherencia brutal en todas sus comunicaciones desde hace años ¿no? no solamente con el tono que han elegido sino con los colores de marca con todo se le ocurran bastante hay otra que también lo tienen súper bien puesto ah sí, Milka Milka lo hace súper bien también yo os lo digo por si queréis que o sea, si os queda la cabeza esto también es fuente de inspiración que no es copiar es inspirarse y por último las notificaciones ¿vale? los push emails etcétera se supone que deberíamos utilizarlas para contar algo relevante a nuestra comunidad muchas veces las utilizamos para meterles la cuña publicitaria del patrocinador de turno ¿vale? pero lo hagamos como lo hagamos tenemos que intentar que sea algo interesante para nuestro público y hay que utilizarlas en su justa medida también normalmente tenemos 800 aplicaciones instaladas si abusamos de las pushes hay una relación directa no os pongo el gráfico porque no había pensado en comentaros esto y no lo he puesto pero nosotros en la Play Store se ve claramente siempre que enviábamos una notificación push mirábamos cuantas aberturas había tenido cuantos impactos había tenido y cuantas descargas había habido aquel día y si que es verdad que hubo alguna vez que falló el sistema que envía las pushes porque mi nube nunca falló nada pero aquel día de repente falló algo y se enviaron tropecientas pues claro el pico en desinstalaciones era brutal ¿he dicho antes de descargas? que estaba hablando otro rato de desinstalaciones ¿vale? el pico de desinstalaciones fue brutal y sinceramente os voy a ser sincera ayer estaba terminando de poner los ejemplos que os iba a enseñar y quería ponernos un ejemplo de un mail que me hubiese llegado que me hubiese llamado muchísima atención y después de estar buscando media hora puse uno al azar porque no fui capaz de encontrar uno que realmente dije mira aquí está utilizado que te cagas pero bueno puse uno de idealista que realmente está bien hecho impacta sí que es verdad que aquí me puse a mirar también en los que salen en la barra y casi ninguno tiene un casi ninguno que tiene un call to action ni habla en imperativo y esto yo no entiendo porque no lo utilizan en mi nube lo utilizamos generalmente normalmente utilizamos un imagínate las 10 mejores playas del caribe encuentra la tuya por ejemplo ¿vale? pues normalmente cuando pones un verbo con un jugador en imperativo suele tener más rápido de apertura ¿vale? y una vez y una vez tenemos esto lo que toca pues es eso contrastarlos preguntar a todo el mundo que se os ocurra revisar volver a hacerlos y seguir aprendiendo todo el rato y ahora si queréis bueno os lo dejo un segundo os lo dejo al final de la charla si queréis mejor esto es el enlace al drive que os he comentado todo el rato ¿vale? pero vamos a ver las respuestas que habéis dado a ver yo no lo veo aquí o sea que tengo que bajar con vosotros qué sorpresa no se ve nada vale ¿con qué finalidad queréis aprender sobre copywriting? bueno aquí hay un porcentaje de 15,6% de cabrones o cabronas que querrían destruir el mundo con el copywriting otros que querrían la gran mayoría lo utilizaría para dominar el mundo no lo hagáis está feísimo eso y hay un porcentaje que nos sale en verde que es gente que se ha equivocado de track y salvar el mundo bueno está en segundo puesto podría ser peor ¿crees que el marketing tiene que ver con el copywriting? en realidad aquí tanto la roja como la naranja estaban bien ¿vale? sí siempre y cuando se quiera comunicar para persuadir es que yo estoy convencida de que prácticamente siempre que comunicamos estamos queriendo persuadir de una manera u otra ¿vale? pero bueno sí ya que cuando comunicamos queremos que nos escuchen al máximo lo mismo hay otros así que he dicho depende de cómo definas marketing y copywriting que está bien relatividad a tope y no un copywriting no tiene por qué tener conocimiento sobre marketing a ver no hay por qué tener conocimiento sobre marketing cuando se escribe pero si te dedicas al copywriting sí deberías tener un mínimo ¿vale? te toca empezar a trabajar a ver cuánta gente me va a contratar aquí te la pregunta es ¡oh! ¡qué poco! ¡mierda! te toca empezar a trabajar en los copies de tu proyecto ¿qué harías primero? bueno hay un 12,9 que directamente irían a escribir una buena página de presentación o home landing anda un 51% que ha dicho que he ido completando los textos a medida que desarrollaba así que empezaría a pensar una buena estrategia de comunicación ¡mal! ¡mal! espero que después de la charla se haya quedado claro ¿vale? para empezar a escribir los textos cuando vais desarrollando y vais escribiendo los textos de vuestra aplicación podéis poner cosas en plan como etiquetas para luego completarlos pero todos los textos deberían hacerse después de haberos obsesionado con entender cómo funciona vuestro público objetivo y hasta tenerlo bien claro bueno lo siguiente una vez estableces tu tono ¿cómo voy? ¿bien? una vez estableces tu tono que sería lo ideal a la hora de comunicarte en distintas plataformas ¿vale? aquí la mayoría ha fallado pero yo espero que después de la charla ya no penséis aquí habéis puesto la mayoría adaptarlo a cada medio dependiendo de la situación el tono no debería cambiar según el medio ¿vale? debe cambiar el tamaño de la comunicación a lo mejor puede tener más corto actions o menos pero el tono se debería mantener intacto en todas ¿vale? que es la primera que es la segunda que más ha salido elegida mantener la línea similar con el mismo tono luego otros habéis dicho que debido a vuestro tipo de producto no habéis podido establecer un tono eso no me lo creo y luego eso del tono sumo lo importante es dejar claro el mensaje no sé quién ha dicho eso pero no sé qué hace en esta charla tenéis que escribir un copy y no tenéis ni idea de cómo enfocarlo ¿qué hacéis? voy a la página de la competencia y hago copia y pega un 22% es muy poco original me pongo Netflix no hay que obsesionarse con el trabajo nadie da opuesto busco técnicas para salir del bloqueo bien y no voy a poner más opciones porque está claro que la respuesta correcta es la 2 un 15,5% el usuario ha desactivado el permiso de localización sin embargo sabes que aprovechará mejor tu producto si lo acepta así que se lo vuelves a pedir ¿qué título podrías en este diálogo? esto ya os lo he contado antes sería el permitir el uso de la localización que es la mayoría habéis puesto está seguro vale pues ya lo sabéis estáis seguros no es intuitivo el usuario de primeras no sabe de qué estáis hablando poned uno que sea bastante descriptivo de la acción en un diálogo ¿vale? ¿cuál de estos textos no debería ir en la etiqueta? aquí habéis acertado la mayoría hemos podido procesar tu compra ¿alguno ha puesto naturaleza? ¿vale? sí por favor está bien que es la clara trampa y acceso en silla de ruedas también lo ha pulsado uno que no sé por qué qué os pasa con la gente en silla de ruedas y luego los botones deben ser claros identificables bordeados y la una y la dos fueron ciertas esta era fácil y está bien y entonces nada os voy a dejar el ¿dónde está? quiero salir de aquí aquí os voy a dejar esto pues si os creéis descargar la documentación y no sé si hay tiempo para preguntas y hay tiempo para preguntas si alguien tiene alguna duda cuando no hay dudas yo no sé si es bueno o es malo vale una sí ¿me recomendarías? en los cultuarios y en los botones en general ¿recomendarías utilizar siempre imperativo o los infinitivos están bien? es que claro depende porque por ejemplo hay muchos que por convención suelen ser aceptar y cancelar y ahí poner acepta y cancela no porque parece que le estás obligando vale por eso digo es que con los botones hay un montón no siempre debería ser un imperativo y es lo que digo o sea contrastar con la competencia no siempre es malo si veis que todo el mundo tiene aceptar y cancelar en esos botones ahí yo no indagaría mucho o sea en muchísimos casos un imperativo funciona muy guay pero hay otros en los que puede hasta asustar o hasta crear como fricción con el usuario entonces perdón te puedo hacer la pregunta sí sí dale dale entonces dependiendo en una misma web o en una misma aplicación dependiendo de para que quieras el botón utilizar mezclar esas dos cosas ¿está bien? sí 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 o sea dependiendo del momento puedes mezclar utilizar botones en imperativo o utilizarlos en infinitivo sí sí no estaría mal mientras mantengáis la coherencia y tal muchas veces se ve muy claro que sea más aceptar y cancelar pero después tener coherencia en lo demás gracias por tu charla muy informativa cuando cuando haces una release en la que han aparecido muchos cambios y luego hay un hay un impacto por ejemplo negativo antes mencionabas que había habido una reducción de las conversiones yo saco las pushes ¿perdó? la release te refieres a cuando subes una actualización de tu aplicación ¿no? una nueva versión sí ahí no hay o sea hay jugátela que no lo va a mirar nadie o sea no hay una herramienta o una técnica para determinar cuáles son digamos cuáles son los factores que han tenido ese efecto en los usuarios pero en una release es que o sea yo lo que decía que bajaba la conversión que afectaba las descargas bueno que me he equivocado porque he dicho descargas todo el rato quería decir las instalaciones son las notificaciones invasivas ¿vale? pero en una release si aunque tengas 800 novedades ponlas porque si alguien se está molestando en verlas le va a interesar van a ser tres personas ¿vale? adelante con ello y lo que sí que recomiendo es eso que pongáis porque nunca está de más lo de la recomendación de valorarla pero si tienes o sea todas las novedades que tengas sí que deberían ir porque además procede así la gente que realmente es súper fan de tu aplicación está informado de todo ahí no hay o sea por poner mucho texto ahí no va a haber fallo porque cuando la ven es que normalmente se ha actualizado automáticamente o sea no van a y desde luego no se la van a desinstalar por una release vamos mucho tendrías que liarla para que se desinstales en tu aplicación por una release gracias ¿estamos? ¿estamos? oye si quieres lo llevo yo es que me sabe mal bueno muchas gracias por la charla siguiendo con el tema de las release notes partiendo de la base de que nadie se las lee en las stores y tal yo he hecho una funcionalidad buenísima quiero que la usen quiero que la vean ¿cuál sería la forma buena? yo utilizaría el arriesgarte y el hacer el tonto con la release note a ver si es una aplicación de un banco a lo mejor es un poco más chungo pero salvo que no sea una aplicación muy seria por lo general algo jurídico o algo de banca o algo de tal que llame la atención o sea esta empezaba con imagínate la música de diseñar en el espacio pero es que hasta puedes empezar diciendo sé que esto no se lo va a leer nadie pero si os lo leyís fliparíais o algo quizás dentro de la aplicación pues un diálogo una pantalla de bienvenida sí, sí, claro ya dentro de la aplicación si podéis anunciar las novedades si realmente son interesantes si realmente le van a aportar el valor al usuario por ejemplo hemos resuelto bugs pues eso no lo lanzaría dentro de la aplicación pero si tenéis alguna novedad que sea súper interesante eso está muy guay comunicarlo dentro de la aplicación de hecho es lo ideal porque si esa novedad va a aumentar la retención o lo que sea lo mejor es que llegue el mayor número de personas posible a verla entonces anunciarla así hombre siempre hay que estudiar muy bien cuando se bloquea al usuario en una aplicación pero por lo general lo recomendaría o sea, si me refiero porque estoy pensando en una aplicación de la mutua que a lo mejor la abres cuando se tiene un accidente pues a lo mejor no vale, pero a lo mejor que lleve ya yo que sé que esté mirando otras cosas de plan de seguro entonces que pues mostrársela en el momento ideal pero sí, sí, sí comunicar a los usuarios las novedades dentro de la aplicación está bien es una buena decisión ¿tenemos? pues ya está muchísimas gracias espero que os haya servido un saludo un saludo